Por tanto, aquí hay una posible obstrucción a la justicia, vamos a decirlo claro. Pero, Javier, yo, más que el tema que se está investigando, que como siempre aquí me oís comentar, dejemos que los jueces sigan investigando esta causa y vemos hacia dónde va, si es que efectivamente las garantías legales para ello son respetadas, que eso es lo grave, pero yo me quiero detener en una parte que toca más a la cuestión de forma, pero que al final va a conducir a lo mismo, a cómo se están saltando Podemos y, en este caso, Pablo Iglesias, todo lo que ha sido la historia diplomática también entre los diferentes países. Hay que recordar que a lo que se va es el acto de nombramiento de un nuevo mandatario, en este caso de Bolivia. La primera cuestión, de forma que sorprende, a mí al menos me sorprende y me choca, es que quien va allí, es cierto que la ministra de Exteriores, la señora Laya, también va en esa comitiva, pero quien va encabezando la misma es el vicepresidente, segundo, de Asuntos Sociales, que, bajo mi ignorancia, creo que poco tiene que ver Asuntos Sociales en un tema de Exteriores, como pudiera ser el caso. Y que, además, se va de la mano del monarca, nuestro rey, Felipe VI, del cual él, internamente y en casa, despotrica, cuando no directamente le afea cualquier tipo de conducta. Tenía que ir al rey acompañado por la ministra de Exteriores, pero Pablo Iglesias recibió invitación expresa del nuevo mandatario, del gobierno boliviano. Correcto. Y mostró mucho interés en querer ir. Y luego, en esas formas que yo digo de meter cabeza...